Muchas gracias otra vez por estar aquí en otro video de este canal. Para el día de hoy, mis queridos señores y señoras, y vamos a hablar sobre el mortiño, que del señor mortiño o el señor arándano, el cual se produce en los páramos de nuestros territorios. Vamos a hacer un tipo como de tortilla, de lo que se conoce como un pancake, pues en otros términos, y vamos a hacer también un cubo de mortiños. Bueno, vamos a probar entonces a ver a qué sabe el mortiño, señoras y señores. Bueno, señoras y señores, aquí estamos para probar los mortiños, o lo que se conoce como los arándanos. Tenemos un platico aquí de mortiños, tal cual, crudos, crudos. Y tenemos acá otro platico con los mortiños que los hemos cocinado. Así que vamos a probar primero estos, porque me gustan los cocinados a mí. A ver, vamos a mirar a ver qué saben. Mmm, son un toque agridulces, un poquito agridulces. Y ya cocinados, tienen otro saborcito, pero saben muy sabrosos. Si les gusta lo agridulce, esto está perfecto. Tienen un olor bastante chévere, bastante agradable. Mmm. Y ahora, vamos a probar los mortiños, que son así de tal cual, que se los encuentra, digamos, en la mata, pues. Son los mortiños, vamos a ver. Mmm. Me parece que son mucho más sabrosos estos mortiños crudos, puesto que ya los cocinados, como que pierden un poquito, como la esencia, mis hermanos, del mortiño, ¿verdad? Mmm. Están supremamente, también, agridulces, pero lo agridulce se siente más en los mortiños cocinados. Mmm. Riquísimo. Música Estamos en la segunda prueba del mortiño del arándano y estamos haciendo, degustando en este momento pues el jugo de este delicioso fruto silvestre que lo encontramos en los páramos de nuestro querido departamento de Nariño y en Colombia y en el Ecuador también donde el mortiño es una de las frutas predilectas para hacer la colada morada vamos a probar porque a este jugo le hemos agregado una pizca un toquecito de azúcar y vamos a mirar como es que quedó vamos a mirar como es que quedó a ver mmmm delicioso, muy sabroso ese pequeño toque de acidez, digamos de ese sabor agridulce desapareció y quedó un poquito como parecido al jugo de mora a ver, otra vez, otro toque riquísimo les recomiendo que cuando vayan a hacer este tipo de jugo miren la cantidad de arándanos o de mortiños que vayan a utilizar porque puede ser un laxante supremamente eficiente señores tiene un poco de sabor a fresa, se siente un poquito como de sabor, de esencia de fresa bueno, aprovecho de ustedes disfrutando un delicioso jugo, casi un medio litro de jugo de mortiño pues se puede producir del mortiño, se puede producir vino les recomiendo, está delicioso, hay que repetir mmmm riquísimo señores, delicioso mmmm muy bueno, muy bueno, riquísimo, riquísimo el sabor se parece también un poco al jugo de uva está bien de dulce, está honestamente riquísimo así como no está, está delicioso como un tipo de crema, como un tipo de mermelada mmmm, queda delicioso mmmm, supremamente riquísimo señoras y señores, hemos terminado de asar, de fritar, de freír miren, la delicia que nos ha quedado el día de hoy es formidable, es exquisita el olor que emite es inigualable tiene un perfume delicioso mmmm en realidad da mucho apetito abre bastante el apetito para probar esta, esta delicia bueno, entonces vamos a la probanga señores vamos a probar así nomás, tal cual con el poco de azúcar que le echamos y luego le vamos a probar con un poquito de miel de pan a ver, vamos a ver, miren la delicia mmmm muy rico muy delicioso sale a relucir un poquito resalta bastante el sabor a mortiño el mortiño es que miren la delicia porque nosotros le hemos colocado un mortiño, miren la delicia es como un tipo de mermelada que el mismo mortiño se genera cuando usted lo cocina mmmm delicioso mmmm dulce con un toque de sabor agridulce muy delicioso muy delicioso mmmm mmmm riquísimo hay que colocar pocos mortiños porque si ustedes colocan demasiados mortiños posiblemente les va a quedar un poco ácida la masa y por ende pues el panqueño va a quedar también bastante ácido nosotros les echamos bastante el mortiño porque a nosotros nos gustan los sabores ácidos nos gusta lo agridulce a continuación vamos a probar ahora un melado de mortiño o de arándano que lo vamos a colocar sobre los pancakes de banano y avena vamos a ver cómo nos va y qué sabor vamos a poder obtener que se va a combinar con la miel de panela y se va a combinar con la avena y el banano vamos a mirar la exquisitez que nos va a ofrecer este tipo de receta ok vamos a probar y así que señores luego de haber mirado esta maravilla vamos a hacerle a la probada pues a la proba vamos a mirar miren la delicia miren 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 señores miren buenísimo quedó y además el aroma tan espectacular que emite el mortiño y a la vez se combina con el sabor que tiene el banano en este caso el panqueque del banano se lo utilizó con un poco de harina de avena pero la avena desaparece completamente surge y sobresale el sabor a banano pero con ese toque tan especial que le puede producir o le genera el mortiño definitivamente está muy sabroso y esto pues obvio que se combina con el con el queso le da una situación excelente y es un queso obviamente campesino un queso y un queso que sale o surge a partir de la leche que se le compra a los campesinos de Nariño les recomiendo esto es una una delicia es una un pancake supremamente sabroso combina bastantes sabores el color si ustedes se dan cuenta miren el contraste que se genera entre el mortiño el banano y el queso bueno mis señores mis señoras muchísimas gracias por haber estado otra vez en este canal mirando este video que lo hemos hecho con todo el cariño con toda la pasión con todo el amor recuerden comprarle a los campesinos recuerden comprar en las tiendas recuerden comprar en las bruterías del barrio y de la vereda muchas gracias nos veremos en otro próximo video chao